¡Suscríbete al canal! Me impulsó a mandarte flores, que te llame por las noches Que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, disfruta prohibidamente Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía, me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me pone necio Mi amor alucinante se lanzó al océano portico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina, calibrado e impaciente Vaga por tus calles, como un imprudente Viendo cada paso que tú des, sigo un motivo, amada mía Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, disfruta prohibido Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía, me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me pone necio Mi amor alucinante se lanzó al océano portico Y me estoy hundiendo Let's go Señores, hagan algo Se está muriendo un hombre Llamen a alguien que sepa curar el dolor Que da el desengaño De una traición Si, está tirado en el suelo No ven, se está desangrando Se está ahogando en el llanto Como un cobarde Que alguien se apiade de él Debe haber un remedio para el mal de amor No lo dejen morir Porque ese hombre soy yo Tengo el alma y el cuerpo destrozado Caí en la trampa de haberme enamorado Me está matando el desamor Porque ese hombre soy yo Tengo en el pelo clavado un cuchillo Si no andan pronto me muero Ay, les pido Hagan algo por mí Sáquenme de aquí Porque ese hombre soy yo Ay, Dios mío Me miré llegar Me acerqué a tu vida Y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar Que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar Que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 oh Llorar Llorar Entregué mi amor Que hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar Y te lo agradezco En vez de reprochar Aunque hoy mismo Debe llorar ¿Quién iba a pensar Que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar Que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 oh Llorar ¿Quién iba a pensar Que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Llorar, llorar 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 Él me mintió Él me dijo que me amaba No era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego Cruel en su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Mi rostro mojado Soy tan desdichada Quisiera morirme Mentiras Todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba No era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego Cruel en su vanidad Él me mintió Me dice que dos sin color Pues cada día una flor Le corté para ella Y a mi cielo No brillas tan gris Cada noche por ella Le quita una estrella Yo hasta esta canción La escribí En mi cuento de amor Siempre fue mi doncella Ya no habrá más planes A París Y eso de ser feliz Solo existía con ella Ay con ella Les dimos riendas Sueltas a los sentimientos Nos olvidamos Que el que amaba Perdiendo Fue por ella Que nos lanzamos Al vacío Por su amor Nos olvidamos Que luego vendría el dolor Ay con ella El corazón se aferra Va a seguir viviendo Hoy que no estás Se resiste a seguir latiendo Ay por ella Si fue por ella Deje sin flores mi jardín Y yo mi cielo Sin estrellas Joaquín Dímelo Johnny Donde estés Hoy y siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir sola Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Sé muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz te soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida De lado Pero no me dejes Nunca 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 Te lo pido Por favor Si me vieras Te morirías de un ataque Al saber que Al saber que no lograste Matarme como tú lo planeaste Si me vieras Fingirías tu sonrisa Mientras por dentro Te mueres de envidia Ver como otra Me acaricia Mientras por dentro Ya no puedes mirar Logré superarte Ya que pasare Lo que me entregaste Ya no me importa Sabes Si te va bien O te va mal Si supieras que yo río aunque te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón Si tú supieras que no tengo ni un ojera Que contigo el lisonio se marchó Ahora duermo mejor Ya no hay manera que tus llantos me den pena Ahora hago lo que quiera sin tener que darte explicación Si supieras que yo río aunque te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadosa Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la lleve el diablo Dime si él te mira como yo te miro Dime si él te besa como yo te beso Si es mejor que yo si te ama hasta los huesos Y entonces Dime si él es tan perfecto ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me escribes en la madrugada? Doy gracias a Dios que me libró de ti Tú eres bien Malvada y con cuerpo de diosa Una víbora peligrosa Maldito el que cae en tu trampa Maldito el que cae en tu boca Y el que te abraza por las noches Y todo aquel que te conoce Le doy un día al que te toque Para empezar las convulsiones A las tres de la mañana Cuando estás sola en la cama A gritarme que me amas Mientras te quitas las ganas Botella tras botella Me ando tomando A olvidarme de ella De ella, de ella No os hablo en todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Merecen que ya la tienes que superar Pero yo no puedo Hacer sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así he estado pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Nos traigo si vuelvo a pensarte Me aferro y no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celotos son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando de vida Me siento triste y ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te deje de querer Prima el partido quería Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de perseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pérdidas Como siempre en mis pérdidas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen que ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pero yo no puedo Hacer sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de perseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas nadie Ahora que no tengas que dedicarle una canción Estas juntas nada recibe Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño a tu vida Quizás no lo puedas comprender Quizás no entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño a tu vida De ese amor que ayer fue lumbre Y se encuentran las cenizas Serán épicos los besos Hoy solo es contar saliva Llevo dos años Pensando, estresando Que le hago Ay, pa' volverte a querer Puse mis fuerzas Mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelvo a renacer Intente exigirle al alma Que te amara Amenazando al corazón Con un puñal Como un zombie Cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado Yo No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo Romero Es el alma Aquí Óyelo Llora, llora Llora Quizás por no quererte fallar Notaste sentimientos atuados Por miedo a herirte a finir Vergüenza que me traga a desvato De ese amor que ayer fue lumbre Ni se encuentran las cenizas Eran épicos Eran épicos los besos Hoy solo es faltar salida Llevo dos años pensando Estresando Que le hago Ay, pa' volverte a querer Puse mis fuerzas Mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelvo a renacer Intente exigirle al alma Que te amara Amenazando al corazón Como un sombio Y cuando tú me apreciabas Y mi carne escudida Y mi boca